El amor cuando llega Sigo sufriendo por esa mujer Tan solo queda el recuerdo De lo que viento ser ya no será Se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza Vivo sufriendo por esa mujer Tu amor es un recuperante que se va y regresa Tu amor es un rompecabezas Que yo no puedo resolver Porque le falta un pieza